¡Ale mamá! 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 ¡ está muy lejos Cuando guayé mami que esta vaina puya Tu es necesario la corte a mí Yo lo sé que no me voy a hacer Lo sé que no me voy a hacer Lo sé que no me voy a hacer Yo me voy a hacer So cool Le esaso ¿Qué es tú? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!